Yo vengo de coger prestar camión de proseguo Porque la vida es su hermano y hay que proseguir Soy como el FIFA, soy más pro Según el día que me muera todos llorarán por mí Y ahora, nadie me quiere, nadie me busca Todos me hieren, todo se preocupa Pero quién está cuando las cosas se torcen y duelen Seguimos igual, aquí nunca cambiamos Y la cosa va mejor porque no entiendo Dime cómo empeoramos Ni nada que perder, ya está todo perdido mi hermano Lo que tengo lo he conseguido por mí mismo Nadie me lo ha regalado Te ha quedado claro Lo que tengo lo he conseguido por mí mismo Nadie me lo ha regalado Estar mal para mí es estar bastante bien ¿Dónde está mi bro? ¿Qué será del Manuel? Besisco pa' la mamá, juro volvernos a ver Muere quien se olvida y nunca te olvidaré Pero antes tengo que seguir puléndome como diamante Seguir los míos con los míos, asegurarme de que no le falte También hacerme de oro con esto pa' todos los niños del parque Vamos a salir para arriba, bajo solo está el descate Y yo estoy muy degastado Fumando chustas del suelo pa' verme más relajado Algunos me tiran solo, se han condenado Coladores humanos, veo por todos los lados Si te contas bien conmigo, yo me portaré mejor Y si vienes a jodir mal a mala, soy el peor Lo típico que me dicen, lo mío no una frase hecha Tienes o no tienes, si tienes porque cosecha Mírame bien, mírame, mírame, mírame bien Las apariencias engañan y yo ya te engañé Me ha bastado una mirada para hacerte creer Lo que todos creen que soy, pero yo no lo diré Es que hay el sitio, tú sabes, loco Representando la calle, hermano Juradito por logros, familia, por los niños Pa' to' mi gente, loco, los santos Pa' paletos, pa' Sandy, pa' to' Pa' to' la isla, hermano, tú sabes Pa' to' la isla, hermano, tú sabes, loco, 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 loco,